Muy buenas tardes a todos, soy Sassy Saders, y sean bienvenidos a las noticias My Little Pony Meridiano. Hoy martes 5 de octubre, y comenzamos con esta breve información, con lo último en resumen de noticias más importantes del mundo de My Little Pony, en esta bonita tarde. Hoy tenemos unas toneladas de artes conceptuales de la película de la generación 5, que tienen que ver esto. Lo veremos en este momento. Todo esto y mucho más, en las noticias My Little Pony Meridiano. Sin más preámbulos, comenzamos. En las noticias al momento, aparentemente, Netflix permite que sus artistas se vuelvan locos con las imágenes conceptuales, algo que casi no obtuvimos con la generación 4. Con eso, viene esta inundación sin parar o cosas para publicar. En primer lugar, tenemos el modelo de arriba que muestra una versión temprana de Alphavitel, completa con un montón de rayitas y pelusas más pronunciadas. El artista en Instagram aparentemente, también hizo mucho trabajo ambiental para la película. Y después de eso, tenemos un guión a todo color de Pablo R. Mayer, que muestra la forma en que se usó la iluminación y el color en todo momento, incluidas algunas noticias de que Alphavitel en un momento vivió en una cueva. Lo podrán verlos, aquí en el link de la descripción de este video. Las Main 6, jugó un papel menor al comienzo de My Little Pony Nueva Generación, pero aún se trabajó mucho para crear su escena. Imalu, ha publicado un montón de arte conceptual increíble que se utilizó para construir esta versión de ensueño de Sony, con ángulos para cada uno de los ponies, así como algunas ilustraciones generales asombrosas. Lo podrán echar un vistazo a todos si tienen curiosidad, aquí en el link de la descripción de este video. Otra artista llamada, Norja L. Galeano en Instagram, ha publicado una serie de imágenes, que muestran a Sony en toda su gloria de modelo inicial, con diferentes pruebas de expresión y mostrando su estructura alámbrica en general. Es fascinante ver la estructura interna. Echen un vistazo, aquí en el link de la descripción de este video. Se ha publicado otra galería de arte conceptual de la película, y esta es realmente increíble. Un artista llamado, Álvaro Ramírez, tiene algunos de los fondos y escenas más hermosos que existen hasta ahora, a partir de ideas sobre ubicaciones para la película, además de algunos dibujos animados estilizados de las Main 6, para hacerlo aún mejor. Su galería completa lo podrán encontrarlo, aquí en el link de la descripción de este video. En otras informaciones de juegos, una nueva actualización de Ponytown, ha introducido un área de reunión de mercado completa, con un montón de pequeñas tiendas y puestos para que los ponys deambulen y jueguen con ellos. Esto también agrega una gran cantidad de elementos nuevos con los que interactuar, desde una montaña de frutas y verduras, hasta utensilios y herramientas. Junto con eso, se han realizado muchas otras optimizaciones y mejoras menores. Hemos puesto las notas del parche, si quieren más detalles. Les dejaremos el link en la descripción de este video. El proyecto del juego Ambien, ha progresado mucho en los últimos meses, si los lanzamientos que han estado lanzando son una indicación. Con eso, viene una nueva demostración de juego jugable. O si solo quieren verlo en forma de video, esa también es una opción. No podrán terminar el juego en su sitio web y mira el video, en el link en la descripción. Comenzamos con En Mercancía, en California Estados Unidos, un centro comercial al aire libre llamado, Westfield Century City, recientemente mostró una exhibición de los ponys enumerados anteriormente, con un aspecto más floral. Tienen un aspecto bastante extraño, pero también son impresionantes por estar hechos de flores. No puedo imaginar lo difícil que es hacer que todos se alineen para que al menos se vean algo ponificado. ¡Espantoso! Y bien amigos, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima edición con más noticias de My Little Pony por la tarde. Y no se les olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube para más contenido de noticias. Y síguenos en nuestras redes sociales tanto como en Facebook, Twitter y en Instagram, las noticias My Little Pony, y síguenos en nuestro TikTok. para más entretenimiento. Se despide Sassy Saddles. Muy buenas tardes y nos vemos hasta la próxima edición. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2pm. Participa en Imagen Televisión. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2pm. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2pm. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2pm. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2pm.